¡Hola, hola! Mis queridísimos, bienvenidos. Este fin de semana se está llevando a cabo ya el Star Plus Pase Libre, el cual consiste en acceder totalmente gratis a esta plataforma. Sí, totalmente gratis, pero hay muchas dudas que han surgido en medio de esta promoción. Yo, en un video anterior, yo les estuve comentando frente a los estrenos exclusivos y qué podrían encontrar en esta plataforma. Por acá les dejo el video por si lo quieren ver, pero aquí les voy a explicar rápidamente desde cómo acceder y cómo hacer la cancelación de esta misma suscripción para que ustedes no tengan que pagar absolutamente nada. Al finalizar el video, si a ustedes les interesa de pronto comprar solamente una pantalla, les voy a decir cómo y de pronto les interese para que se queden hasta el final. Entonces, vamos a comenzar por aquí MWCMD. Bueno, esto no es una pregunta, pero pues quería agradecerte que le gustó mi contenido, entonces un abrazo para ti. Por aquí, Ghost Sneijder. ¿Cómo puedo canjear esta promoción? Entonces, primero que todo, este acceso lo deben hacer únicamente en starplus.com. No lo hagan por la aplicación porque no les va a salir. Tienen que tener en cuenta que les salga esto que ustedes están viendo en pantalla, Starplus Pase Libre. Prueba Starplus Gratis. Si ustedes no encuentran esto, no lo hagan porque les van a cobrar. Para poder acceder, tienen que ver esto en sus pantallas. Ahí les van a solicitar un correo electrónico, lo ingresan y en la parte de abajo ustedes encuentran como las condiciones en las que les están diciendo que solamente es por este fin de semana que aplicaba 22, 23 y 24 de octubre y es gratis. Lo leen, lean siempre, lean siempre antes de hacer cualquier compra. Lean Aceptar y Continuar. Ahí pues crean una contraseña. Los datos de su tarjeta de crédito, aclaramos. No es que les vayan a cobrar, sencillamente quieren sus datos porque pues el objetivo de ellos es tratar de que ustedes se queden ahí. Ahí les igual les están diciendo aprovecha tu Starplus Pase Libre hasta el domingo 24 de octubre. Si ustedes no cancelan esto antes de las 11 y 59, pues les van a cobrar. Por ejemplo, aquí en Colombia vale el mes 31 mil 900. Ese valor es el que les van a cobrar si ustedes no hacen esa cancelación. Y ya, luego cuando ustedes acceden, les van a decir tu cuenta Starplus está lista. Les llega un correo electrónico en el que les informan que ya fue, el registro fue exitoso. Y listo, ingresan. Como se dan cuenta, hay los partidos, los lanzamientos de películas, series, las bio, biografías. Ahí pueden maratonear todo lo que ustedes quieran, así que aprovechen, aprovechen que se acaba el tiempo. Bueno, y antes de continuar, Dani P por ejemplo dice, no aparece la opción de prueba gratis en mi app. Como les mencionaba, esto solamente es por Starplus.com, no lo hagan por ninguna aplicación adicional, porque no va a ser. A menos de que ustedes encuentren ese aviso que dice Pase Libre. Si les llega a aparecer, háganlo. De lo contrario, no. Una pregunta, dice Adrián de Katz. Yo entré al comercial de Pase Libre, me registré y luego me salió que ya me habían cobrado. Yo leí varias veces esto, pero pues tengan en cuenta, si vieron que no les apareció el Starplus gratis, de pronto sí les cobraron. De igual manera, hagan la notificación a la plataforma de Starplus. Ellos contestan muy, muy rápido y hay personas que les han notificado que les hacen el reembolso sin ningún problema. Si ustedes siguieron las indicaciones, pues ellos les van a responder. Alejandro Rincón. A mí me pasa igual, para acceder a este beneficio me piden que complete la compra mensual, pero no quiero poner los datos ya que se supone que es gratis. Si es gratis, no te van a cobrar. Estos datos es para lograr atraerte. Si cancelas antes del tiempo, no pasa absolutamente nada. Johan Kali. Hola, puedes hacer un video de cómo cancelar la cuenta. Tú, bebé. Dice, Maritza, ¿puedes hacer un video de cómo cancelarlo antes de que se acabe la promo? Claro que sí, para eso estamos y te vamos a contestar tu pregunta. Acá les muestro. Bueno, ustedes ingresan a mi perfil, luego a cuenta, les aparecen pues los datos que ustedes ingresaron y en la parte de abajo ustedes van a encontrar la información en esta parte de suscripción. Bueno, ingresan nuevamente ahí y ahí les da la opción de cancelar suscripción. Ahí les van a salir pues un formulario de por qué quieres cancelar. Bueno, digitan ahí las opciones que son pertinentes para ustedes que no los convencieron. Llenan cualquiera. Y listo, le dan continuar. Aquí lo que te les están diciendo es que puedes seguir disfrutando a pesar de que ya lo cancelaste porque igual accediste al pase libre. Pero esta cancelación es solamente para el cobro. Entonces lo pueden hacer de manera anticipada porque de seguro si ustedes se embolatan con muchas cosas se les va a olvidar hacer este proceso. Y a partir del lunes, o sea, a las 12 de la mañana, ya inmediatamente les van a hacer el cobro. Ahí ya les informan que ha sido cancelada. Entonces buenísimo, si quieren pueden hacer eso de una vez para que no se les vaya a olvidar y el lunes no se estén lamentando que les hayan hecho algún cobro. Lo cancelé hoy y me dice que el 22 de noviembre me cobran, no tiene sentido el pase libre. No te van a cobrar como te diste cuenta en la explicación y como te lo mostré, se hizo todo el proceso para que ustedes se dieran cuenta. No les van a hacer ningún cobro. Mónica López me suscribí ahora y me cobraron. Cuando cancelé la suscripción me devuelven la plata. Chicos, pendientes, si ustedes vieron el aviso grande, lo he dicho muchas veces, de pase libre no tienen por qué cobrarles. En caso de que haya sido así, notifiquen a Star Plus. Llegué hasta la parte de seleccionar plan pero no me indica nada del contenido liberado hasta mañana. Puedes acceder a todo, 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 todo el contenido de Star Plus. Puedes ver acá, o sea, puedes ver el recorrido en un video anterior que yo hice. Todo lo que vas a encontrar si lo quieres ver antes de poder acceder a este beneficio. Al igual que los lanzamientos que estamos en este momento por el fin de semana. Y esta pregunta es adicional, no tiene nada que ver con el pase. Pero preguntan, ¿no está Chucky? Sí va a estar Chucky, pero a partir del 27 de octubre. Chicos, si a ustedes les interesa tener solamente una pantalla, o sea, no comprar una cuenta completa para que les salga más económico. Por ejemplo, HBO en $8,000 pesos o Disney más Star Plus en $15,000. Un amigo las está ofreciendo, son cuentas originales, así que los recomiendo a ojo cerrado. Aquí les estoy dejando la información de él, su WhatsApp, para que accedan. Él se encuentra aquí en Colombia, pero si usted está en cualquier parte de Latinoamérica lo puede hacer. Aquí pueden hacer el pago por Neki o por PayPal si están en otro país. En la descripción les dejo los datos para que con un solo clic ustedes puedan ir a su WhatsApp. Tiene una promoción en estos momentos que si ustedes adquieren Star Plus, él les va a regalar totalmente gratis lo que queda de octubre. Todos los días que quedan de octubre van a ser gratis para ustedes y comienzan a pagar es lo que corresponde al mes de noviembre. Entonces ahí les dejo los datos. Me cuentan si les interesó cualquier cosita, yo voy a estar ahí pendiente. Si es la primera vez que tú estás por aquí, pues invitarte a suscribirte, activar la campanita para que te llegue la notificación cuando suba nuevos videos. Yo constantemente estoy haciendo recomendaciones de cine, de televisión, tengo entrevistas con artistas y celebridades, alfombras rojas, premier. Bueno, hay un sinnúmero de cosas que yo sé que si vas a hacer por allá hasta alquearme, pues te va a interesar. Los quiero a todos y nos vemos en un próximo video. Chau.